La gente intuye, efectivamente, que está pronto de reducirse la comunicación. Vamos. Anuncio. Poema, notem. Américo. Hablemos programa. Tiene la palabra. El eminentísimo, irreverentísimo, dominó. Cuervo en como Tinelli, Papa Francisco. ¡Vamos, cuervo! ¡En ciclo! ¡En ciclo! ¡En ciclo! ¡En ciclo! Marcello Tinelli. Buenasera. Quiero decirte, Tinelli, que desde aquí, desde Roma, me da alegría que por fin retornes a la tele no pones tomarte un lungo aca sabana. Ahora a laburar. Marcelo, antes de que empiece John March, recéreme un poquito para que San Lorenzo siga. Bueno, papá, y avísame con tiempo si querés que te bautice a Lorenzo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.